Se va esa cueca chukisaqueña Chukisaqueñita hermosa de mi corazón Chukisaqueñita eres la dueña de todo mi amor Chukisaqueñita eres la dueña de todo mi amor ¿Por dónde andarás? Ha pasado tanto tiempo No recordarás a este negro churuqueño No recordarás a este negro churuqueño No me duele el desamor No me duele tu olvido Pero yo lloro al pensar todo lo que hubiera sido Pero yo lloro al pensar todo lo que hubiera sido Pero yo lloro al pensar todo lo que hubiera sido ¿Cómo olvidar tu sonrisa, Fabiola, tu tierno corazón? ¿Cómo olvidarte chukisaqueña dueña de mi amor? ¿Cómo olvidarte chukisaqueña dueña de mi amor? Has de seguir tu camino y yo sin saber qué hacer Ya nunca más sabremos lo que pudo ser Ya nunca más sabremos lo que pudo ser No me duele el desamor No me duele tu olvido Pero yo lloro al pensar todo lo que hubiera sido Pero yo lloro al pensar todo lo que hubiera sido En el Amyendas ¿Cómo olvidarte chukisaqueña relentless? ¿Cómo olvidar tu sonrisa, Fabiola, dueña de mi amor? Neee Fua Gracias por ver el video